Hola que tal mi gente linda por aquí Xeneco, recuerden por favor apoyar el canal solamente dejando su like, recuerden suscribirse y este video me lo mando María Huamán de Perú señores, le mando un saludo inmenso no sabía también señores que los peruanos han tenido que ver también con viajes a la luna señores, así como usted lo oye así que vamos a ver señores de que se trata este video, recuerden dejar su like y suscríbanse, ya tu chave, vamos allá ¿Sabías que un peruano llamado Pedro Paulet desarrolló la idea que serviría de base para propulsar al hombre a la luna? también, ¿sabías que este peruano diseñó su propia nave aeroespacial? hasta los nazis quisieron aprovechar de sus descubrimientos, pero él se negó a ayudarlos sus fórmulas y experimentos sirvieron de punto de referencia para los principales diseñadores de la agencia espacial estadounidense NASA y por ello, el peruano es considerado como el padre de la astronáutica y pionero en la era espacial el nombre del alemán Werner von Braun es ampliamente conocido en el mundo de la astronomía y fue el responsable del diseño de los cohetes Saturno V uno de los que impulsó a la nave Apolo 11 y llevaría a Neil Armstrong y compañía a poner los pies sobre la luna estos cohetes fueron posibles gracias al empleo del combustible líquido von Braun en la obra Historia Mundial de la Astronáutica hace referencia a un inventor peruano exactamente de Tia Vaya quien al haber planificado una serie de motores impulsados por combustión debía ser considerado como parte de la historia de la era espacial él era Pedro Paulet uno de nuestros mayores genios peruanos esta es la historia de un ariquipeño que pocos conocen pero que hoy por hoy está recibiendo el reconocimiento que él se merece pues el Banco Central de Reserva del Perú emitirá los billetes de 100 nuevos soles con su imagen sin más que decir, vamos con el video Paulet nació en el pueblo de Tia Vaya ubicado en la ciudad de Arequipa Arequipa el 2 de julio de 1874 en una familia formada por su padre quien también se llamaba Pedro Paulet y su madre Antonina Mostajo Iquiroz fue un estudiante activo idóneo para la ciencia y apasionado por el arte desde niño mostró un gran interés por viajar al espacio en 1885 tras quedar huérfano de padre y estando en situación de pobreza fue acogido en el recién fundado colegio San Vicente de Paul de la Orden Lazarista en República Dominicana hay un colegio que se llama así San Vicente de Paul muy bonito ese nombre en ese plantel conocido como el colegio de los pobres estudiaron muchos niños que con el tiempo serían ilustres arequipeños uno de ellos fue Francisco Mostajo primo, hermano y compañero de aula de Pedro Paulet fue el sacerdote francés llamado Hipote Dojamel el que sin intención convirtió el espacio en la obsesión de Paulet cuando llevó a Arequipa varias cajas de libros entre ellos las novelas de Julio Verne Dojamel fue uno de los maestros de Paulet y es quien le entregó el ejemplar de de la tierra a la luna lo que cambiaría su vida para siempre y desde esa vez muy joven en aquellas noches despejadas pasaba horas mirando la luna e imaginando un viaje fantástico hasta aquel satélite natural de la tierra en ese vuelo de la imaginación que encontró en las páginas llevó a Pedro Paulet a creer que ese fantástico viaje era posible simplemente era todo un soñador por eso es importante señores soñar soñar no cuesta nada y cuando tú te enfocas en tus sueños se pueden lograr señores de verdad que sí para terminar el colegio el joven inventor ya fabricaba sus propios cohetes por su aproximación por los fuegos artificiales pero por su origen humilde estuvo a punto de no ir a la universidad en ese entonces el rector de la Universidad Nacional de San Agustín Luciano Bedoya quien conocía sus dotes de genio pidió al jurado que le tomara un examen que aprobó entre aplausos ingresó a la Facultad de Letras y Ciencias Paulet brillaba por sus ideas y sus inventos eso no pasó desapercibido para el gobierno de Remigio Morales Bermúdez que en reconocimiento a su excelencia académica lo becó para estudiar en Francia ¡Wow! así su viaje empezaría cuando en 1895 viajó becado a París con tan solo 21 años en la Universidad de la Sorbona estudiaría Ingeniería Química y en la misma institución asistió también como alumno libre en la Escuela de Artes Bellas y Artes Decorativas lo que le sirvió para dominar el dibujo técnico y poder diseñar sus inventos señores no estoy interrumpiendo el video para poder escuchar bien la historia y luego dar mi opinión para Pedro Paulet eso no era un obstáculo para seguir con sus sueños el cual era llegar a la luna para ello diseñó uno de los motores más avanzados de la historia para aquella época el cual sería el motor cohete esto es increíble señores de verdad mi respeto para el país de Perú que tienen todo como dije al principio cuando tú crees que lo has visto todo en Perú tienen personas que han trabajado en cohetes espaciales señores eso es una locura de verdad que sí con los conocimientos adquiridos empezó a experimentar un motor cohete su conclusión fue que debía utilizar combustible líquido y no sólido en los últimos años del siglo XIX Paulet afinaría su motor cohete alimentado por combustible líquido el descubrimiento iba en contra de la industria de aquel entonces que se esmeraba en mejorar sus cohetes impulsados por pólvora faltaban más de 70 años para que el hombre pisara la superficie lunar pero en un aula de la Sorbona parisina un peruano había dado el primer gran paso su idea no era aceptada por eso sustuvo fuertes polémicas con científicos europeos de la época durante las primeras décadas del siglo XX y pocos años antes del ascenso de Adolfo Hitler al poder científicos alemanes intentaron imitar su motor cohete de combustible líquido para misiles de guerra Paulet nunca les entregó la fórmula pero con los años y ya con el nazismo en auge los alemanes lograron su objetivo en 1944 las ciudades de Ambers y Londres fueron bombardeadas por las tropas de Hitler con misiles A2 de combustible líquido quien logró convertir el motor cohete de combustible líquido en un misil de guerra fue Werner von Braun uno de los científicos más brillantes de Hitler von Braun no compartía el ideario nazi pero fue puesto a trabajar para el régimen como muchos científicos alemanes de aquel entonces y no le daban pabá en 1945 con Alemania a punto de perder la segunda guerra mundial se entregó a las fuerzas estadounidenses de poco a poco fue ganando espacio y reconocimiento en Estados Unidos hasta que llegó a la NASA donde dirigió el programa espacial en 1969 lograría el ansiado objetivo de llegar a la luna el cohete que permitió que Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisaran la superficie lunar se impulsaba al igual que los misiles A2 alemanes por un motor de combustible líquido von Braun quien se quedó con buena parte del crédito por la hazaña humana en uno de sus libros reconoció el aporte del peruano en el alunizaje Paulet debe ser considerado por lo menos lo pusieron en el libro señores porque ya vimos ahí que les robaron la idea a este científico peruano que por hacer eso señores yo me imagino que tenía un cerebro una inteligencia fuera de lo normal señores de verdad que sí como el pionero del motor a propulsión con combustible líquido escribió el científico en su libro historia de la cohetería y los viajes espaciales von Braun tenía algo en común con el inventor peruano ambos leyeron de la tierra a la luna cuando eran niños y comenzaron a creer que la fantasía era posible tal vez Paulet no llegó a ver su sueño hecho realidad pero estuvo mucho más cerca de lo que muchos creían en ese entonces qué bonito dio el primer paso y eso no es poca cosa porque además de brillante era un obstinado y como él solía decir los ariquipeños no le tienen miedo al fuego ni a las explosiones mira tú qué frase pero la historia no queda ahí luego de inventar el motor cohete Paulet también fue el primer científico en diseñar una nave espacial en 1902 a la que llamó avión torpedo previamente en 1985 ya habían experimentado con un motor impulsado con combustible líquido diseñando el primer sistema moderno de propulsión de cohetes el avión torpedo al que posteriormente denominó autobólido era una nave aeroespacial con capacidad para una pequeña tripulación estaba constituida con materiales resistentes a las duras condiciones atmosféricas y espaciales poseía paredes térmicas y se abastecía de electricidad mediante pilas termoeléctricas era un genio ese tipo el autobólido tenía forma de punta de lanza y se propulsaba con un motor a reacción el inventor pasó décadas buscando financiamiento para su construcción mientras ejercía cargos diplomáticos en países de Europa y América Latina Paulet no llegó a ver su sueño hecho realidad pero se convirtió en el referente más importante en la carrera por conquistar el espacio los principales científicos precursores de la astronautica utilizaron los estudios y diseños de Pedro Paulet para diseñar sus naves y motores experimentales finalmente en 1941 fue designado como consejero comercial en la embajada peruana de Argentina falleció en Buenos Aires el 30 de enero de 1945 sin duda alguna Paulet es uno de los científicos más importantes del Perú una leyenda oye eso por fortuna o por desgracia la principal escuela de cadetes de Lima lleva el nombre de Pedro Paulet a pesar de eso pocos saben del científico nacido en 1874 su trabajo y logros no se enseñan en colegios su historia está poco documentada y todavía su obra está dispersa en muchas bibliotecas del mundo según el investigador Álvaro Mejía añade que el arequipeño sería mucho más reconocido en Perú y en el mundo si hubiera sido alemán o estadounidense pero más vale tarde que nunca pues el Banco Central de Reserva del Perú sacó una versión del billete de 100 nuevos soles la cual llevará la imagen de Pedro Paulet para que nos acompañe a todos en nuestros días una historia que verdaderamente es impactante algunas veces señores estas personas tan geniales tan inteligentes no son reconocidas pero qué bueno que este chico déjenme decirle que el canal se llama Yupak hizo ese mini documental porque así la gente los conoce y también las personas que vean esta reacción este video en este canal también vamos a aportar un granito de arena para que las personas conozcan a este gran científico señores que aportó señores con esto de viajar al espacio y también crear una de las primeras naves espaciales señores eso es una locura hay muchos peruanos que ni saben que ese chico existe así que de verdad felicitaciones para la gente peruana tienen mucha gente emprendedora hay mucha gente en Perú con muchísimo talento en lo que tiene que ver con la música en lo que tiene que ver con el arte de la pintura con el arte de tocar instrumentos de todo señores y muchas veces estas personas no son conocidas y es lamentable porque lo que más vende es la farándula amarillista que las cosas buenas nada señores recuerden por favor dejar su like recuerden suscribirse y pídeme ahí abajo en los comentarios que otra reacción te gustaría ver en el canal sobre Perú así que ya tu chau y ¡Gracias!